Elecciones 2018 Cobertura Especial La comunidad cumiai, jóvenes, adultos y tercera edad se reunieron en el pueblo mágico Tecate, en Baja California, desde tempranas horas para emitir su voto en el Parque Miguel Hidalgo. Las personas hicieron largas filas para emitir su voto en la casilla especial instalada en el centro del parque. Las sillas de ruedas y adultos mayores con bastones sobresalieron en los pasillos del parque, quienes a paso lento arribaron hasta la casilla y se les dieron prioridad por su condición. Durante varias horas, el Parque de Tecate lució totalmente lleno, uniendo a las etnias de Baja California y a los jóvenes que, por primera vez, tuvieron la oportunidad de votar al cumplir su mayoría de edad. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Baja California, Notimex.